Bueno camaradas, aquí estoy yo disfrutando de un día soleado, tenemos el Samsung Galaxy S10 Plus y el OnePlus 6T, comenzamos de una vez con la comparativa. Bueno mis amigos, comenzamos hablando primero que todo a nivel de el precio, es una diferencia drástica de el cielo a la tierra, brother. Puedes comprar el OnePlus 6T comenzando en $549 dólares, extremadamente económico, mientras que lo más económico que vas a encontrar el S10 Plus es $999 dólares. Inclusive si tomáramos como ejemplo la versión más cara del OnePlus 6T, que ofrece 256 GB de memoria interna y hasta 10 GB de RAM, que es la versión McLaren, todavía esa versión cuesta aproximadamente $680 dólares. Mientras que la versión más cara, con 1 TB y 12 GB de RAM en el S10 Plus, está costando $1,600 dólares, prácticamente $900 a $950 dólares más caro que la versión McLaren de el OnePlus 6T. Wow, brutal, como nos abusan ¿no? Bueno, aparte de eso, comentar aquí lo que es el diseño. Ambos teléfonos se sienten muy, muy bien en la mano, tener muy presente, muy claro, te lo digo con toda honestidad, que a pesar de que, bueno, Samsung tiene una trayectoria, a OnePlus es una compañía un poco más joven en el mercado, pero definitivamente el acabado del OnePlus 6T no se siente en lo absoluto cuando lo tienes en la mano de menor calidad que el S10 Plus. Ambos tienen el acabado de vidrio en la parte trasera, sin embargo el OnePlus 6T no ofrece carga inalámbrica, el S10 Plus sí lo ofrece. A nivel de tamaño, ambos teléfonos prácticamente son del mismo tamaño, ambos teléfonos ofrecen el mismo tamaño de pantalla, 6.4 pulgadas. Obviamente hay diferencias a nivel de resolución, resolución de 1080 en el OnePlus Plus con tecnología AMOLED versus resolución de 2K en el S10 Plus con tecnología Optic AMOLED. Definitivamente hay algunas diferencias, sin embargo, como ustedes se pueden dar cuenta, ambas pantallas se ven bastante, bastante bien. Ok, ambos teléfonos ofrecen Corning Gorilla Glass en sus pantallas, así que vas a estar protegido en cuanto a lo que son rayones y un poquito más de protección si se te cae el teléfono. ¿Qué otras diferencias físicas tenemos? Bueno, el S10 Plus ofrece acceso a tarjeta SD hasta 512 GB. El OnePlus 6T no ofrece acceso a tarjeta micro SD. El espacio interno que ofrece, eso es lo que tienes, así que ahí tienes que planificar qué espacio interno es el que vas a comprar. Aparte de eso, el S10 Plus cuenta con el puerto de audio 3.5, mientras que el OnePlus no tiene puerto de audio. Sin embargo, pues te viene con un adaptador en la caja. A mí en lo personal no me molesta el adaptador. Yo simplemente lo dejo conectado a los audífonos, pero sería mejor que trajera el puerto de audio. Otra diferencia física obviamente serían las cámaras. En la parte trasera, el S10 Plus cuenta con tres cámaras de forma horizontal. El OnePlus cuenta con dos cámaras de forma vertical. Otra de las diferencias es que el S10 Plus cuenta con dos bocinas. Ofrece sonido en estéreo, mientras que el teléfono OnePlus cuenta con una sola bocina. Ahora les presento una prueba de audio. Realmente el OnePlus 6T, a pesar de tener una sola bocina, suena bastante bien y bastante alto. ¿Qué más tenemos? Bueno, aparte de eso, el teléfono, una de las diferencias drásticas que se ven a simple vista mientras estamos viendo aquí lo que son los teléfonos. El Samsung S10 Plus tiene lo que es el doble agujero en la cámara frontal o en la pantalla. Es parte de la pantalla. No importa lo que estés haciendo, el agujero va a estar ahí. No lo vas a poder evitar. Mientras que en el caso del OnePlus 6T es un notch extremadamente pequeño, muy discreto, que prácticamente no molesta en lo absoluto. Y no solo eso, sino que el notch está ubicado de forma simétrica en el medio, en la parte superior del teléfono de la pantalla. O sea, mientras que el agujero está ubicado del lado derecho en la parte de arriba. Y como dije anteriormente, todo lo que hagas, no importa qué estés haciendo, vas a ver el agujero ahí en una esquina. Bueno, algunas personas dicen que no les molesta. Otras personas dicen que sí les molesta, que no les agrada. Definitivamente, pues es cuestión de gustos, pero a nivel simétrico y estéticamente, definitivamente yo preferiría el notch pequeño que tiene el OnePlus 6T. Así que esa es otra de las diferencias físicas. Ok, pasamos a hablar ahora de lo que son procesador y memorias. Tenemos el procesador Snapdragon 855 en el S10 Plus versus el 845 en el OnePlus 6T. El procesador 855 es aproximadamente entre un 30 y 40 por ciento más potente que el que viene en el teléfono OnePlus 6T, que es el 845. Hay diferentes combinaciones de memoria RAM. El S10 Plus comienza con 8 GB de memoria RAM, mientras que el OnePlus 6T comienza con 6 GB de memoria RAM. Hay una versión de 8 GB de memoria RAM y hay una versión McLaren de 10 GB de memoria RAM con 256 GB de memoria interna. En el caso del S10 Plus, hay una versión de 1 TB de memoria interna con 12 GB de memoria RAM. Esta versión de OnePlus que tenemos aquí es de 6 GB de RAM y honestamente yo no necesito más de eso. El teléfono se porta excelente. Todo lo que le tires el teléfono va extremadamente rápido. Definitivamente que ambos teléfonos hacen excelente trabajo a nivel de desempeño. Obviamente, si necesitas, no me explico ni me imagino yo ahora mismo ¿Para qué necesitarías el poder de 30 o 40% adicional de un Snapdragon 855 ahora mismo? Porque un 845 puede mover prácticamente todo. Puedes mover video en 4K a 60 marcos. Puedes jugar cualquier juego del Android Market sin ningún problema. Sí, posiblemente un 855 te va a abrir los juegos un poco más rápido y posiblemente pues tienes esa tranquilidad de que vas a tener ese extra de desempeño. Pero realmente ambos teléfonos van excelente con el desempeño. Ok, aparte de eso, el software en estos teléfonos ambos ofrecen Android Pie o Android 9 y ambos teléfonos ofrecen gestos y la experiencia de usuario en ambos teléfonos es increíble y va totalmente enfocada a eso, a la experiencia del usuario para que todo lo puedas manejar con una sola mano y con el dedo pulgar con lo que son los gestos. En el caso del OnePlus funciona un poquito diferente. Le damos aquí hacia el medio y ahí nos aparecen lo que son las aplicaciones recientes que tenemos abiertas. Yo en este teléfono dejo aproximadamente, no sé, 10, 12 aplicaciones recientes y eso no vuelve al teléfono absolutamente lento para nada. Como ustedes se dan cuenta, todo lo cierra y lo abre. De forma extremadamente expedita. En el caso del teléfono S10 Plus, el objeto funciona un poco diferente. De lado de acá tenemos aplicaciones recientes. También va extremadamente rápido el carrusel. Tenemos aquí lo que son los Quick Series, aplicaciones recientes, el App Drawer. Y pues si quieres irte hacia atrás, estás viendo un artículo. En este caso del S10 Plus, le das un swipe de este lado. Puedes también implementar el botón de Back o de hacia atrás del lado izquierdo, dependiendo de tu gusto. En el medio te lleva a lo que es la pantalla principal o Home. Y un swipe de lado de acá te llevaría a lo que son las aplicaciones recientes. En el caso del One Plus, aplicaciones recientes, un swipe hacia el medio te lleva a Home. Y si estuvieses viendo lo que es el navegador y quieres irte hacia atrás, simplemente le damos de esta forma y nos lleva a la página anterior. Ambos teléfonos ofrecen también lo que es el tema oscuro o tema negro. Definitivamente te ayuda a ahorrar lo que es batería. Aquí tenemos lo que es el tema negro en ambos teléfonos. Ahora, el One Plus ofrece un poquito más de personalización, diría yo. Aquí en el S10 Plus puedes apagar o encender el tema negro. También tenemos aquí el tema, que es el tema negro. Tienes el tema blanco. Ahí va cambiando lo que es el tema. También tiene otro tema que se llama Colorful o colorido. Ahí está cambiándolo. Y también tienes, si activas por ejemplo el tema negro, en el One Plus 6T puedes activar lo que son los íconos. Como ustedes ven ahí, se ve bastante bien. Pero eso lo puedes cambiar. Por ejemplo, si le das aquí donde dice Accent Color, puedes ponerlo en color rojo. Y miren ustedes ahora cómo se ven los Quick Settings. Muy, muy, muy bonitos en color rojo. A nivel de baterías, ambos teléfonos ofrecen muy, muy buen desempeño en cuanto a baterías. Pero hay que dárselo al S10 Plus. Tiene una batería de 4100 mAh. Y el One Plus 6T tiene una batería de 3700 mAh. Yo en lo personal, en el One Plus 6T he sacado un promedio de unas 8 horas y creo que 15 minutos de uso de pantalla encendida. Ese tiempo lo he sacado constantemente, así que definitivamente hace muy buen trabajo. Estoy más que seguro que en el S10 Plus va a ser superior. Posiblemente estarías hablando de unas 10 pantallas en el teléfono S10 Plus. Pero ambos teléfonos dan muy buenos resultados a nivel de batería. Ok, a nivel de lo que son cámaras. Definitivamente ambos teléfonos ofrecen buenos resultados. Sin embargo, pues tenemos ahora lo que es el gran angular en el teléfono S10 Plus. En el caso del One Plus tenemos una cámara normal y un teléfono de 2X. Aquí está el ángulo normal en el S10 Plus y ahí está el teléfono de 2X. A nivel de video, también el One Plus ofrece opción de teléfono a nivel de video. Y funciona bastante, bastante bien. En el caso del Samsung, también puedes utilizar lo que es el teléfono y el gran angular a nivel de video. Como dijimos anteriormente, ambos teléfonos soportan video hasta en 4K a 60 marcos. Definitivamente que ambos hacen muy, muy buen trabajo en esa resolución. A nivel de lo que es la cámara frontal. El teléfono S10 Plus ofrece ahora video en 4K con la cámara frontal muy bien estabilizado. Mientras que el teléfono One Plus 6T ofrece video en 1080 con su cámara frontal. El One Plus hace buen trabajo en cuanto a estabilización en ciertas resoluciones. Sin embargo, me gustaría ver que implementaran un poco de mejor resolución y mejor estabilización con lo que es la cámara frontal. Pero definitivamente el ganador a nivel de opciones en cuanto al gran angular sería el S10 Plus. A nivel de modo nocturno, el One Plus de hecho ofrece un modo que se llama Nightscape. Y hace bastante, bastante buen trabajo a nivel de fotografía nocturna y de muy poca luz. El Samsung Galaxy S10 Plus no tiene un modo nocturno dedicado o asignado todavía. Se decía que posiblemente en una actualización ese modo lo iban a implementar, pero por ahora no existe. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, ambos teléfonos se hacen muy buen trabajo a nivel de reproducción de video y calidad de imagen. Este video que estamos reproduciendo es en 1080 a 60 marcos. Por alguna razón yo siento que veo los colores más saturados en el teléfono One Plus 6T. Se dice que la tecnología Optic AMOLED nos traería colores un poquito más acercados a la realidad. Yo también tengo calibrado el One Plus 6T para que me dé colores más saturados. Así que eso podría ser el motivo por el cual se ven un poco más saturados los colores. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, el notch es muy pequeño, prácticamente no interfiere en el video. Mientras que en el caso del S10 Plus, tienes lo que es el círculo de la doble sensor de la cámara frontal. Completamente, prácticamente obstruyendo ahí todo lo que estés haciendo en la pantalla. Bueno, como les dije anteriormente, ambos teléfonos hacen muy buen trabajo en cuanto a lo que es el sonido. Sin embargo, tener presente que el S10 Plus ofrece sonido en estéreo doble bocina. Una está aquí y la otra está acá abajo. El S10 Plus tiene el botón de encendido y apagado tan arriba, lo cual lo hace un poco difícil de alcanzar cuando lo tienes sujetado con una mano. El caso del One Plus, el botón de encendido y apagado está aquí, casi en el medio del teléfono. Mucho, mucho, mucho más cómodo de alcanzar. Tienes el teléfono que ha agarrado de esta forma. Tocas aquí, puedes simplemente apagar o encender lo que es la pantalla o el teléfono. Otro dato curioso también interesante es que, y esto me gusta a mí mucho, lo uso muy seguido. El One Plus 6T tiene lo que es el slider de lo que son las notificaciones. Yo lo utilizo muchísimo y lo pones en modo de silencio o modo de vibrador o modo de sonido. Bueno, una de las novedades que comparten estos dos teléfonos son de los pocos teléfonos. Todavía no hay tantos teléfonos con sensor de huella en la pantalla, pero estos dos comparten eso. Este es un tema polémico. Yo no he tenido una experiencia muy buena con el S10 Plus, pero creo que ha mejorado. Creo que va mejorando, pero definitivamente el One Plus 6T a mí no me ha dado problemas a escanear el sensor de huella bastante rápido. Y una cosa que me gusta del One Plus 6T que no tiene el S10 Plus es que puedes darle un doble toque a la pantalla, apagarla y despertarla. Doble toque y la apagas y la despertas. Como ustedes ven, el sensor funciona extremadamente muy bien. Y el escaneamiento facial en el One Plus es una cosa brutal. Brutal. Ahí está. Ahí está. Ni siquiera tengo que hacer nada y simplemente desbloquea la pantalla rápidamente. En el caso del S10 Plus, también el desbloqueo facial es bastante, bastante bueno. Ahí está. Y se ilumina lo que es el sensor este y desbloquea. Ahora, en cuanto a lo que es el sensor de huella, ha mejorado. Ha mejorado. Como ustedes se dan cuenta, ahí le estoy yo agarrando el truco. Una cosa que he observado es que la circunferencia donde va el sensor de escaneamiento en el One Plus es un poquito más grande. Bueno, mis amigos, ¿qué conclusiones sacamos de esto? Definitivamente no hay ni para qué perder el tiempo en discutir. El teléfono Samsung Galaxy S10 Plus es un teléfono que ofrece más, ofrece más que el One Plus 6T. Pero aquí, aquí realmente la comparativa es $549 dólares versus $1,000 dólares. ¿Qué tan cerca está el One Plus 6T de todo lo que ofrece el S10 Plus? Definitivamente no está lejos. En términos de desempeño, la verdad que van a la par. Abrimos un juego de alto gráfico y el 6T abre los juegos más rápido. A nivel de batería, están a la par, pero yo diría que el S10 Plus va a ofrecer un poco mejor batería. El S10 Plus tiene la ventaja de que es a prueba de agua. Tienes ahora el lente gran angular, lo cual no tiene el teléfono 6T. En filmación, de poca luz y a nivel de fotos, en poca luz, el S10 Plus hace mejor trabajo. Los dos teléfonos ofrecen Android 9 con su sistema de gestos muy intuitivo. Definitivamente que los dobles orificios en el S10 Plus es algo que no a todo el mundo le gusta. En lo personal prefiero el pequeño notch que tiene el One Plus 6T. Los dos ofrecen video en 4K a 60 marcos, buena tamaño de pantalla de 6.4 pulgadas. Definitivamente que se está buscando todavía al día de hoy, 2019 en marzo, un buen teléfono por unos 500 dólares. El One Plus 6T sigue siendo muy bueno y le da la competencia a un teléfono como el S10 Plus. Amigos, si te gustó el video, dale los likes, compártelo. Síguenos por Instagram para la interacción en vivo conmigo y nos vamos a matar con más videos. Chau, chau.